Extra Urgente Trump dice Predige la acusación contra el alcalde de New York El año pasado El presidente Donald Trump Dijo a los periodistas Que hace más de un año Pensó que el alcalde demócrata de New York Eric Adams Sería acusado dentro de un año Informó el Post Y tenía toda la razón Afirmó Trump Ayer se hizo pública una acusación federal Que acusa a Adams de cinco cargos Entre ellos Soborn, fraude Y solicitud de donaciones no legales A campañas extranjeras Está previsto que comparezca Ante el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan El día de hoy para ser procesado Adams ha negado los cargos El presidente Trump Admitió que no conoce bien a Adams Pero lo vi hace un año Cuando habló sobre cómo los extranjeros Están dañando nuestra ciudad Y el gobierno federal Debería pagarnos Y no deberíamos tener que aceptarlos Y dije ¿Sabes qué? Será acusado dentro de un año Y tenía toda la razón Porque eso es lo que tenemos Dijo Trump Tenemos gente que utiliza Al Departamento de Justicia Y al Organismo F A niveles nunca antes vistos Trump dijo que Le desea lo mejor a Adams Son actores no limpios Dijo Trump No son buenas personas No juegan limpio Y hacen todo lo que sea necesario De otro lado El representante Crank Dice que es demasiado arriesgado Un segundo mitin de Trump En Butler, Pensilvania El representante Eli Crank Republicano por Arizona Exil de la Marina Instó a Donald Trump Ayer A que cancele su regreso A Butler, Pensilvania Para asistir a un mitin El 5 de octubre Aunque aprecio el coraje Del presidente Trump Y su fuerte deseo De unir a sus partidarios Sugiero firmemente Que él Y su campaña eviten Este sitio El 5 de octubre Y en el futuro Dijo Crank A los miembros Del grupo de trabajo Bipartidista De la Cámara de Representantes Que investiga Esos hechos negativos Del 13 de julio En Butler, Pensilvania Según el Post Mi sugerencia Al presidente Trump Y a su campaña Es que se fortalezcan Sus esquemas De seguridad privada Con individuos Que les sean leales Y no estén agobiados Por la burocracia Y la cultura De una organización Que muchos de nosotros Solíamos tener En alta estima La campaña de Trump Dijo Que el candidato Presidencial Republicano Planea regresar A Butler Para realizar Un mitin En el mismo terreno Donde estuvo A un cuarto de pulgada De ser instado Y obviamente De perder la vida Una investigación Bipartidista Del Senado Publicó Ayer Un informe Que concluyó Que múltiples fallas Del servicio secreto Antes de la manifestación Del 13 de julio Eran previsibles Evitables Y directamente Relacionadas Con los eventos Que resultaron En el intento negativo Contra él Ese día Similar A la propia Investigación Interna De la agencia Y la investigación En curso Del grupo De trabajo Bipartidista De la cámara De representantes El informe Provisional Del comité De seguridad Nacional Y asuntos Gubernamentales Del senado Encontró Múltiples fallas En casi todos Los niveles Antes de la manifestación De Butler Incluso En la planificación Las comunicaciones La seguridad Y la asignación De recursos Thomas Matthew Cruz De 20 años Logró subirse A un edificio A unos 130 metros De donde Trump Estaba hablando E instó Al presidente patriota Con un objeto Que le dio En la oreja De otro lado Trump Apunta Al voto Mormón En Arizona Y Nevada El presidente Patriota Está buscando Algunos santos De los últimos días Para ayudar A poner a Arizona Y Nevada En su columna El día de las elecciones Según un informe Luego de que Kamala Harris Lanzara un comité Asesor Para cortejar A los santos De los últimos días En Arizona Trump Se reunió Discretamente Con un grupo De influyentes Mormones Y operadores políticos En su propiedad De Mar-a-Lago En Florida El día de ayer Por la noche Informó un medio Citando a una persona Con conocimiento De la reunión El propósito De la reunión Dijo la fuente Era elaborar Una estrategia Sobre cómo unir Y motivar El voto SUD De Sear Informó que Dave Sparks Y David Kivley Las estrellas Del reality show Diesel Brothers Con sede en Utah Y el exfuncionario Del departamento De estado Marlon Batman Asistieron A la reunión Y que el patriota Le encargó A Batman Liderar Una coalición Santos De los últimos días Por Trump Durante un evento De recaudación De fondos En Salt Lake City A finales De este mes Según el diario Washington Examiner Los mormones Han sido históricamente Un fuerte bloque De votación Republicana Pero los demócratas Han logrado Algunos avances En los últimos años El mes pasado Harris Anunció Santos De los últimos días Por Harris Walls Para atacar Específicamente El voto Mormón En Arizona Y Nevada Durante el ciclo Electoral De 2020 La campaña De Trump Envió Al entonces Vicepresidente Mike Pence Y a Donald Trump Jr. A Arizona Para mítines Y el representante Andy Vicks Republicano Por Arizona Que es mormón Habló En esos eventos Esta vez Se informa Que el equipo De Trump Está considerando La idea De realizar Una manifestación Similar Dirigida A los mormones En Arizona En la que Participan Personas Influyentes Mormonas El presidente Patriota Ya ha recibido El respaldo De todos Los santos De los últimos días En funciones En el Congreso Con la excepción Del senador Mitt Ruth May Republicano Por Utah Quien dijo Que no apoyaría A Trump Sé que Para algunas personas El carácter No es la cuestión Número uno A la hora De elegir A un presidente Dijo Rubney Para mí Si lo es Cuando un jurado Ha determinado Cuando alguien Supuestamente Ha cometido Una agresión No es alguien A quien quiero Que mis hijos Y nietos Vean como presidente De los Estados Unidos Dijo Al parecer De otro lado De otro lado Los representantes Alford Y Van Drew Le dicen A un medio Zelensky Se está entrometiendo En las elecciones De Estados Unidos Dos congresistas Republicanos Acusaron Al presidente Del país De Ucra Volodymyr Zelensky De interferir En las elecciones Estadounidenses Luego de su visita A una fábrica De herramientas De Pensilvania Donde apareció Solo Con funcionarios Demócratas En una entrevista El representante Mark Alford Republicano Por Missouri Y el representante Jeff Van Drew Republicano Por New Jersey Criticaron La visita De Zelensky Y sus comentarios Sobre el candidato Republicano A la vicepresidencia G.D. Banks Calificándolo De demasiado radical Apoyo A la buena gente De ese país Lo entiendo Pero ahora Tenemos a Zelensky En nuestro país Diciéndonos A quién votar Para la presidencia Afirmó Van Drew Haciendo referencia A la crítica De Zelensky A los candidatos Del partido Republicano El líder De ese país Visitó Una fábrica De herramientas Acompañado Por funcionarios Demócratas Una acción Que ha provocado La reacción negativa De algunos legisladores Republicanos Zelensky Recorrió Las instalaciones Para agradecer A los trabajadores Que han desempeñado Un papel fundamental En el suministro De herramientas Con permisos En su conflicto No me gusta Huele mal Dijo Alford Hablé personalmente Con alguien Dentro del departamento De defensa Me aseguraron Que esta Era una forma Normal de hacer negocios Cuando un dignatario Extranjero Viene de visita Quiere visitar Algún lugar Insistieron En que no era Un acto De campaña Pero Zelensky Se dirige A Pensilvania Firmando Algunas herramientas De alto calibre Con su nombre Que en última instancia Tendrá Algunos objetivos Con ellos Alford Expresó Su incomodidad Con la imagen Que tuvo La visita De Zelensky Sugiriendo Que podría ser Vista Como favoritismo Político Supongo Que si Joe Le permite Ir Al país De Rus Con esas Herramientas No me gusta La imagen Que daría Dijo Alford Creo Que Zelensky Si quiere Venir Aquí A pedir Dinero Quédese En Washington Y hágalo Si quiere Dar las gracias A quienes Construyen Ese tipo De herramientas Y equipos En otras partes De Estados Unidos Déjenos Encargados De eso Cuando se Le preguntó Sobre los Comentarios De Zelensky Respecto Del partido Republicano Bandriu Dijo Que consideraba Que los Comentarios De Vladimir Eran Incorrectos Y una Forma De interferencia Es Una Interferencia En los Comisios Electorales ¿Sabes Cómo Lo llamo? No es Correcto Me Repugna Lo que Hizo Es Absolutamente Incorrecto Dijo Bandriu También Hizo Comparaciones Entre Zelensky Y el Presidente Vladimir Sugiriendo Que ambos Líderes Preferirían Un Presidente Estadounidense Más Débil ¿Pero Sabes Que Tienen Común Zelensky Y Vladimir Preguntó Bandriu Ambos Quieren Un Presidente Débil Para Poder Conseguir Lo Quieren Tanto Vladimir Como Zelensky Apoyen A Kamala Harris El Presidente Del Comité De Supervisión De La Cámara De Representantes El Republicano James Comer De Tennessee Inició Una Investigación Sobre La Visita La Investigación Tiene Como Objetivo Comprender Las Circunstancias De La Visita En La Que Participaron Varios Funcionarios Demócratas Y Ningún Republicano Los Republicanos Han Criticado La Visita Interpretándola Como Una Muestra De Apoyo Al Partido Demócrata Más Noticias En Extra News En Horas De La Tarde Muy Pronto Vuelve A Escuchar Las Noticias Más Relevantes En Este Canal De Noticias